¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Y que ni tres, ni dos, ni una, ni nada Solo por la madrugada Campanillas coloradas 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 La liebre ya está, mírala, por el monte la sardina está, monte la sardina está, que por, por el monte la, y anda niña, quítate de la ventana ya voy y mora. Estoy viendo yo, la gente pasa allá porque está, y con el novio, y con el novio pelando la, vino un mal inédito y le pregunto el favor, que yo le dije, doble usted la esquina, calle de Medina, calle doña Blanco. Que cuidadito, que cuidadito con aquella gente que roba un barco, y la bolsa, y la bolsa que lleva el día, alegría y hermosa, vámonos de aquí, que por lo que yo veo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos!